Bueno mis amigos, vamos a continuar el análisis aquí, ha vuelto a nacer el reclamo de mejor seguridad o más seguridad y ver cómo está funcionando el tema de los códigos de orden público en la ciudad capital, porque este fin de semana hubo nuevamente actividad criminal en San Juan y rápido se levantan las voces, podemos volver otra vez a discutir el tema con el teniente coronel José Juan García, que es el comisionado de la policía de San Juan. Conocer, bienvenido otra vez, Juan Oscar Morales, que es el representante del senador de San Juan, perdón, el senador de San Juan. Buenas noches, Ferdinand. Y Manuel Calderón, que es el legislador municipal de la ciudad capital. Buenas noches, Ferdinand, al panel y a los compañeros. ¿Qué pasó, el comisionado? En este fin de semana hubo tres eventos en distintos lugares. En discotecas. Vimos que son en clubes nocturnos o discotecas. Los tres han sido intervenidos por la policía municipal en varias ocasiones. En el caso de Sean Clark, donde hubieron cinco personas heridas, hay un rótulo bien grande que dice prohibido armas de fuego. Tienes cuatro policías, cuatro guardias de seguridad en la entrada, pero las veces que nosotros hemos intervenido, hemos ocupado entre ocho a diez armas de fuego en ese lugar. Hemos ajustado fugitivo federal en ese lugar. No cumple con el segundo nivel por bombero, ¿verdad? Con la reglamentación. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado yo? Yo estaba ubicado en la parada de la dieciocho. En la dieciocho. En la dieciocho. En la dieciocho en esa área. ¿Y qué va a pasar con ese negocio? Pues mira, ese negocio, no estamos aquí replicando lo que hemos hecho en vano. Ese negocio interviniendo hace alrededor de siete o ocho meses, ya se había ido al tribunal. El tribunal tan lejano como el viernes pasado, determinó darle una oportunidad para que corrigiera las deficiencias, pero no podía operar. Eso era el tribunal, el tribunal. El tribunal. Después de usted intervenir. Entonces, opera, sucede esto, estamos listos para volver al tribunal, porque lo que yo quiero recargar aquí es que la policía no cierra negocios. ¿Verdad? No tenemos esa autoridad. Aún la división de permisos por el equipo de trabajo del municipio de San Juan, el señor alcalde de instrucciones, que nuevamente recurre, vamos al tribunal con la visión legal del municipio, y el personal de permisos listo para volver al tribunal y demostrarle al tribunal que este negocio se ha convertido en problemas de seguridad pública. Manuel, ¿y en eso estamos? Sí, como legislatura. Mira, yo creo que realmente en San Juan hay un problema de falta de seguridad y cosas que hay que mejorar. Y yo creo que en eso el comisionado de la policía ha hecho un buen trabajo, pero más aún hace falta, y es algo que se ha venido diciendo, más policías, 655, 670 policías no es suficiente para la ciudad capital, además aún hay que pues denominarlo correctamente, y el presupuesto en la policía municipal que es importante, pero se presentó... Pero ya todavía no está en vigor el código, ¿o sí? El código que entra en vigencia el 9... Por eso, que ahora mismo, con lo que pasó al código, no está funcionando. Correcto, ahora mismo hay varios códigos de ley en público en todo ese momento, pero sí se presentó que es importante un proyecto de ordenanza el 10 de mayo del 2023, que yo lo he conversado con el comisionado de la policía, este proyecto de ordenanza lo que busca es establecer un permiso de discoteca, discoteca, que todo negocio nocturno que opere luego de las 12 de la noche en el municipio de San Juan tenga que tener una compañía de seguridad privada, como sucede en Miami, como sucede en Nueva York, como sucede en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, y en otras ciudades de Europa, donde las ciudades, en las discotecas, cooperen nocturnamente para cooperar y mejorar... Eso se puede evaluar, pero lo cierto es que esta administración de Miguel Romero, desde que llegó en el 2021, ya han celebrado dos academias, y la tercera es de alrededor de unos 100 efectivos de la policía. Nosotros apenas encontramos una policía municipal con 600 o 500 efectivos, y ahora se ha incrementado. Manuel habla sobre el salario, Manuel lo que no menciona es que Miguel Romero llevó a la policía municipal a un salario básico de 2.545 dólares. Así que se han hecho mejoras, se han dado más equipos de la policía. Y ahora, si me permiten, ahora va a venir, en conjunto con ese proyecto, el Código de Orden Público, que yo creo que nos va a ayudar a minimizar los problemas que estamos teniendo en las diferentes comunidades de San Juan. Sí, Vangarita y Tenista. El problema, ¿cuál es realmente el problema? ¿Que el Código de Orden Público no se ha puesto en vigor, o que no hay realmente, o no hay la capacidad, o no se puede estar dejando que se va? Pero, ¿hay suficientes policías o no? Ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Nosotros hacemos intervenciones que se hacen públicas, semanalmente en distintos lugares. El problema es que hay personas que insisten en no corregir las fallas, ¿verdad? En violación a la reglamentación, a la ordenanza o al Código Actual. En San Juan hay ocho códigos que han funcionado, ¿verdad? Y ahora, al final del camino, hemos conglomerado de un solo código para que empiece el día 9 de noviembre. La realidad es que hay unas personas que de forma irresponsable no corrigen sus fallas. Aún haciendo un compromiso en el tribunal, que por eso es que volvemos al tribunal de nuevo. ¿Pero cómo es posible? Bueno, lo que ocurre es que si hay, dentro de San Juan, por ejemplo, hay un lugar que es para 200 personas. Allí nosotros vamos y cuando vamos a intervenir tenemos que, por medidas de seguridad, aún con 70, 80 policías, yo tengo que permitir desalojo primero para poder entrar por medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque hay exceso de capacidad. Esa es una de las multas de señalamiento de bomberos. No cumple con el segundo nivel de una reglamentación y no es que no haya... Lo que quiero explicarle es que no es que no hemos hecho nada, es que la policía ha hecho su trabajo y hay que llevar una prueba al tribunal para que el tribunal actúe. A mí me queda claro que la policía no cierra negocio, pero en términos de la gente que está afuera, ¿cuántas órdenes judiciales hacen falta para cerrar un negocio para que realmente se vea que es un peligro que hay que cerrarlo para siempre? Bueno, la policía no puede cerrar el negocio, pero... Estoy clara, pero tiene que haber un proceso. La policía puede dar las multas y la oficina de permiso del municipio de San Juan también aplica las multas y precisamente cuando se van aplicando las multas, que eso sí el comisionado lo ha hecho, la realidad es que tú multas a un comerciante o a un negocio que hace las cosas mal. La paga. Y dos semanas después vuelve y lo hace. Porque precisamente ideas como esta propuesta que yo he presentado ante la legislatura municipal para obligar que todo negocio nocturno en el municipio de San Juan tenga seguridad privada frente a su negocio. Le costó que no sea como un bouncer o una compañía de seguridad para garantizar ese orden y copiar algo en la policía. Lo que pasa es que, por lo que usted me dice, la propia discoteca tenía cuatro oficiales de San Juan. ¿Quiénes son los cuatro que estaban ahí? Permíteme abundar de lo que dice el compañero legislador aquí. El código nuevo tiene unas herramientas que hoy no tenemos. Por ejemplo, nosotros se va a grabar en la patente las intervenciones. Se va a intervenir hoy, yo intervengo en un negocio por ruido o por la cantidad que sea y yo no puedo volver de inmediato allí. El código nuevo me dice a mí que 15 o 20 minutos después vuelvo. Y le puede establecer otra multa. Y a la tercera ocasión, puede ser hasta la misma noche, que la persona insiste, ese dueño de establecimiento insiste en violar el código. En una misma noche puede ser que yo intervenga tres veces y ya tengo la herramienta para ir al tribunal directo a través de la audición legal del municipio de San Juan y la audición de permiso. Y ahí le vamos a demostrarle al tribunal, ¿verdad? De que insiste. Esa herramienta hoy no existe de esa manera. Hay cosas que se pueden hacer. Al grabar la patente, hay que tener la oportunidad de continuar a intervenir las veces que sea, no importa el tiempo que esté durante la noche. Pero yo, por ejemplo, el boceteo. Que el boceteo a todos nos afecta, a todos nos molesta. Creemos que es innecesario ese ruido de madrugada. Eso ya está tipificado en la ordenanza municipal. O sea, la apropiación ilegal, las rondas preventivas, todo eso es parte de ese plan de anticrimen y ese plan de seguridad que se tiene que implementar. Y hay que cooperar con la policía municipal y con la policía estatal. Y propuestas como las que estoy presentando de la legislatura municipal, lo que van es para buscar ayudar a que el trabajo del comisionado de la policía se haga más efectivo. Los planes de trabajo han funcionado. Hoy día, hoy estamos menos 25 asesinatos, menos 300 y pico de incultados, menos escalamiento a apropiaciones ilegales. Pero son situaciones que surgen en un entorno, ¿no? Donde busca a las 10 personas que fueron heridas, ninguno es de San Juan. Sí, sí. Y algunos con historial. Mira, nosotros tenemos que apostar a que este nuevo código que entra en vigor el 9 de noviembre nos va a ayudar muchísimo a poner orden y disciplina en todas las comunidades de San Juan. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, sigamos monitoreando. Le aseguro que va a pasar. Muy bien. Bueno, a eso confiamos. Gracias a los tres. Bueno, cuando regresemos, arrancamos ya oficialmente en nuestro horario a las 7 en punto de la noche, empieza el fondo de votadura. Y vamos a arrancar con estas dos figuras de la política. Don Edwin Mundo y Aníbal Vega Borges. Con ellos arrancamos a analizar lo que está pasando en ambas campañas. Adelante, Kimberly. Pero eso no es todo, Ferdinand. Sigue calentándose el PPD, esta vez con la erradicación de la candidatura a la gobernación de Juan Zaragoza. ¿Qué opinan sus compañeros en la colectividad? Le decimos. Adelante, Margarita.